Y ahora atentos porque las redes sociales se están convirtiendo en una plataforma para difundir los tatuajes solares que se crean exponiendo zonas de piel al sol sin protección. Una moda importada de Estados Unidos y sobre la que los dermatólogos ya están alertando. El principal riesgo para la salud, pues desarrollar un melanoma, ni más ni menos. Perplejos y expectantes, así están los profesionales médicos ante esta moda absurda, pero sobre todo peligrosa. De la misma forma que el cáncer de pulmón se relaciona con el consumo de tabaco y mientras más se fuma, más posibilidades tenemos de desarrollar un cáncer de pulmón, pues en el caso de la quemadura solar, mientras más quemadura solar recibe o sufre una persona, más riesgo de desarrollar melanoma. El cáncer de piel más agresivo, aunque también... Aunque estamos incrementando la frecuencia de diagnóstico de melanoma, pero esos melanomas se diagnostican más frecuentemente y por tanto con un mejor pronóstico final para el paciente. Una moda que de momento no engancha. De toda la protección de la piel, para nada, vamos, no me lo haría nunca, me parece una chorrada absoluta. Una barbaridad, una locura. ¿Tú no te harías un tatuaje? Nunca jamás en la vida. No, yo soy de la que me pongo protección 50. Desde luego no, seguro, vamos. Y atentos a las cintas terapéuticas. Lo publica Rosa Taberner, que es una dermatóloga, una blogger muy conocida y muy reputada. Una Tracy, una mujer irlandesa de 48 años, que estando de vacaciones en Mallorca, pues se presenta en consulta, en su consulta, con este enrojecimiento. A veces se piensa que es que la quemadura solar es cuando no salen incluso ampollas. El simple enrojecimiento de la piel por el sol es ya una quemadura solar y por tanto riesgo de melanoma. La Academia Nacional de Dermatólogos emitirá un informe oficial sobre estos tatuajes que marcan la piel a base de quemaduras.